Música Janeth y Gabriel viven en la urbanización Santa Ana del municipio de San Jerónimo. Hasta hace poco tenían que compartir dos habitaciones para 10 personas de su familia, pero gracias al gobierno nacional, a Antioquia la más educada y al municipio de San Jerónimo, hoy cuentan con casa propia, una vivienda digna para ellos y sus tres nietos. La rifa empezó a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura, 7 de febrero del 2014, cuando es que la de nosotros, el 64 y el nombre de mi esposo grande, Gabriel Antonio Maya, uy que es eso, no fue sino lágrimas, mucha emoción, muy felices, ya somos ricos, tenemos casa. Y estos nietos los criamos ya con más tranquilidad, más desahogo, menos apuros. Estamos en el centro de San Jerónimo, mi casa es una casa muy bonita, amplia y estoy muy contento en ella, porque nunca había tenido casa mía. Estoy muy feliz porque voy a tener una vejez muy digna y muy tranquila, ya con casa propia. Gracias a la empresa de vivienda de Antioquia Viva, en 2012 y 2015 se habrá beneficiado con proyectos de vivienda nueva a 2.446 familias de la región occidente y a 19.405 familias en toda Antioquia. Antioquia la más educada.